Las actividades desarrolladas desde la Universidad en sus primeros años tuvieron al Teatro Municipal como espacio destacado. El recinto albergó todo tipo de propuestas, más allá de las culturales e incluso antes de la creación de la Casa de Estudios. Reuniones de la Comisión Fundadora, la visita de Alberto Tacchini y la asunción del primer rector, entre otras. Dentro de las actividades culturales se destaca la puesta en escena de una ópera en 1972, la presentación de grupos vocales, la actuación del cuarteto Supay y la presentación de los tucutucu en 1975. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!